Bueno, las slabs son una amenaza para la democracia porque afectan directamente a medios, periodistas y personas que cubren temas de interés público. El hecho de que se abuse el proceso judicial para amedrentar y para someter a periodistas y medios a largos y costosos procesos legales genera un efecto inhibidor y afecta el derecho a la libertad de expresión.